¡Vive! Conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer ¡Ahí sí! ¡Vive! ¡Viva! 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 Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Muchas gracias Muchas gracias Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Dime tú, ¿qué hago, vida mía?